Y la pati, ya empezó ya. Ahorita Miguel te va a contar la historia. No le la contamos ya. Es un pedazo de longaniza. Ando de carne, mamá chica. De longaniza. Ay, la mamá chica, hasta ahorita bien. Ay, la hija, que he estado yo descansando. Y aquí están las SB, que trabajen, que están jóvenes. Que, que trabajen. Claro, mamá chica, tenemos todas las potencias, las energías. Miren, soprita de parre al mar. Vas a tocar, está rebalsando allá. Va a ver tierno, dijo la pati. Ah, va a ver, va a ver el tierro. Tierno. Va a ver el tierro, pero no hay. ¿Van a crearse solo varones? ¿Van a ver tierno en la noche? Solo varones se va a pegar. Por ejemplo. Por ejemplo, mi chiquenanito, grueso, cuadrado, puro buena esponja. Mamá chica, me escuchó cuando yo le dije, chica, fíjense que en este palo hacen entierro. Por eso ella está diciendo que te va a hacer terrorista. A ver que entierro la hará en la noche. A ver, yo digo, uy, mamá, cuento. Peor lo dejó, vas a creer. Como cuando le estaba dando aquí, miren, y se quebró de aquí, ve. Jajajaja. Qué barbaridad, madre. Tien chiquita la camima que tiene la tienda. Miren esta la patia, ve. Sí, miren, estoy haciendo, estoy haciendo un pedazo de... Sobreviviendo al desnudo, pensé yo. Ay, puchito. Así es bonita, en serio, va. A ver, le gusta, ve. No, pero no vele nada, pues ya lo tapan como. Vele a la madrugada, ya no tiene eso, ¿vale? No, usted puede sobrevivir. Ay, a las diez de la noche, como aquí. Mira, como siquiera, lo puede. A las diez de la noche comienza sin el boladito aquí, ve. Sí, yo me voy a quedar aquí, no. No, 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 no. Miren, ahorita sí, ya se ve. Ya se ve, hay. Ya se ve la acción. Miren, me juela. Camarocito, esta es una... una langostina. Langostina, ve. Una langostina. ¿A Miguel hoy que me miedo? Qué rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Tiene el tremendo bucio. 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 No le dije que es otra cosa. Bucio. Bueno, pues ya vino toda la tropa, ¿verdad? A disfrutar, una rica mariscadita, todas, también. Chocoya, eso, Chocoya. Ay, qué lindo. Todos, aquí está bien. Ahí nos parece el papá. Sí, yo le agradezco a los hijos. Chocoya, por Chocoya. Ay, qué lindo. Hola, Chocoya. Ay, es Carlita, mi amor. Uy, uy, uy. Es mi tocaya. Es mi tocaya. Es mi tocaya. Ella no está acostumbrada. Ella no está acostumbrada aquí a la granja. Vaya, mucha. Esa sopa está de verde verde. La titoquera. Es mi tocaya. Mira, la titoquera. Es mi tocaya. Ella no está acostumbrada aquí a la granja. Es mi tocaya. Ella no está. Ella no está acostumbrada aquí a la granja. Ya está en México. Ella está. Qué rico. Ella está. Ella está. Ella está comenzando a ver también. Ella ha pescado ella. Bien. Solo que no le quiero... No le quiero meñar porque se puede cortar. ¿Ves? ¡No! porque ahí tengo mi pecado no te menies mi amor no te menies no les dije y me dice que no y me dicen así le dije pa deme uno de esos salsa esta Nayeli mire le voy a cocinar una sopa que señora sopa ya van a ver prétenme la cuchara va pero ya sé que ya sé que se la puede comer ya sé un invitado que tenemos por ahí y la chela por aquí estamos cocinando las fritas con frutti ya con frutti que frutti uno por ahí está así sabor a frutti ya la bol novena ay que hombre que voy a venir a que sí vaya ya no estamos con frutti ay ay que buena que le caeron las cabezas a la langota pa ay 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 ya se cae las cosas se agarró del volante esta se va a quedar más rica se agarró oye porque ya la venís mucho porque vas a cortar mucho el petrado miren llena de acendiza espérame que va a ser un pozo un pozo yo no sé lo que está diciendo que no le quiero que ella ya está buena para mi eso también para mí eso también yo no sé eso le iba a arreglar ¿ah? no lo sé si usted le cujará pero está listo uy yo le puedo cojar así en este lado no ve cachete me va a dejar renón y el volado ustedes no Pero hay prótesis, hay prótesis, le digo yo. Ay, resultó un... como nunca pasó tiempo. ¿Muchos ruxis? ¿Estás llorando ya? Yo como mis platos no me gustan, esos platos son desechables. Traje un plato así, que nos inviten. ¿Verdad que ya estuvo ni 80 años? Porque como agarra más camarotes, cae todo y en cambio queda porque hay mucha bolada. No, aquí nadie se va a agarrar más. A mí me dan aquí en Perón. Yo traje la olla, por si me quedara llenada la ollita. Aquí todo por igual. Claro Wendy, todo por igual Wendy. No, a mí en ese Guadal me da. Se le abrió el hoyo, papá. Sí, me abrió el hoyo. Qué mal. ¡Quemado, pero me vas a pagar un pedazo! Ya vas a ver. ¡Ah! Mira el palo que era verde, me quemó mi boca. Está bueno con limón. No, es mío. Si se lo quiere comer una chica, que se lo coma. Si no, que se lo quiere comer la marilena, que se lo coma. El pedazo de pescado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, porque el te acabo de comenzar el cuello. Es que aquí ya está. Al final estaje recocido, no me quiten el huevo, pásele ahí. Es que la Jessica hubiera traído un somet del continental, o sea, del que realmente es del continental, eso sí es así, le da sabor, y el cubito, el cubito también sí le da sabor a los palos. Bueno, yo no voy a andar mordiendo ya esa cuchara del palo, porque por eso me va a tocar tomate. Ahí están todos los chocoyetes, ¿ves? La banda, sí, ahí vienen los demás. Listo, este, poquitos tacuacines, dices. La hervilla la veo yo. Miren, cracka, poquito, niño, cómo se va a perder la masa va a usted. William, que faltaban los de las niñatitas y los de los chiles. Mira, que se da un cuchillo, anda, Axel, mira. Uy, Axel, vaya, agotar eso, le vas a amparar a alguien ese, o al lado, vaya, le ponga su cuchillo ahí. Ya tú. Vaya, ¿quién más? Vaya, ya. Gracias.